Como cualquier tipo de investigador en ciencias sociales, tengo que decirte que evidentemente el fenómeno es muy complejo y que requiere pensarlo a diferentes niveles. Hay un nivel que evidentemente compete a la escuela y al ámbito educativo propiamente tal. Hay otro ámbito yo diría que es mucho más macro y que evidentemente hay que tomarlo en consideración. Y hay otras cosas que tienen que ver también con las relaciones sociales, por decirlo así, al interior entre los pares, entre los estudiantes en el contexto escolar. Entonces me gustaría hablar de eso, ¿por qué? Porque me parece que también es importante como descentrar el tema de violencia. Generalmente cuando hablamos de violencia escolar, pensamos en violencia de los estudiantes. Y a mí me gusta entenderlo que el contexto de violencia, sobre todo violencia de los estudiantes, me parece que es un síntoma. Un síntoma de relaciones de violencia que se establecen en muchos niveles, tanto a nivel de la escuela como a nivel de sociedad. Entonces mi primer nivel de análisis, si yo lo considero el nivel macro, tiene que ver con justamente el nivel societal, si uno podría decirlo. O sea, paulatinamente la sociedad chilena, yo diría en último tiempo, hay una suerte de banalización de la violencia y banalización de la agresión. Esto quiere decir que hay ciertos elementos que antes eran considerados como no violentos o que, perdón, que eran considerados como actos extremadamente violentos y que finalmente, paulatinamente, con el correr del tiempo, la sociedad chilena empieza a asumirlos como actos que no son necesariamente tan agresivos o tan violentos propiamente tal. Y yo diría que, sobre todo el último estallido, yo no sé si un estallido en rigor, digamos, yo creo que también hace la distinción entre lo que es un ciclo de violencia propiamente tal y un ciclo de atención mediática de la violencia, que son dos cosas completamente diferentes que no siempre están equiparadas. Yo diría que sí, de acuerdo a la percepción, Chile hace mucho tiempo que no hace encuestas sobre victimización en violencia escolar, que es lamentable, yo diría que es una de las cosas que deberían hacerse de manera más progresiva y de manera más constante. Entonces, uno no podría saber realmente, yo diría, si hay más o menos violencia escolar. ¿Qué es lo que uno pudo suponer? Te voy a hablar un poco más bien de la subjetividad, un poco de las percepciones, de lo que aparece en la prensa, de lo que cuentan las personas, de que efectivamente existe más violencia de lo que ocurría anteriormente. Y en ese sentido, me parece que las mismas razones que explican, de una cierta forma, el estallido social, de manera amplia, también explican la violencia en la escuela. Y me parece que este aumento, esta percepción de aumento de violencia en el último tiempo, tiene que ver mucho también con las condiciones que generaron el estallido social. ¿A qué me refiero, digamos? O sea, me refiero a una sociedad que estaba cansada, agotada, una sociedad que estaba sometida a mucha presión. Y la agresión es algo que, de alguna u otra manera, necesita un target, necesita, digamos, un objetivo al cual dirigirse. No es algo que uno pueda decir simplemente, bueno, yo voy a expresar mi violencia simplemente, o mi agresión de esta manera. Sino que tiene que ver mucho con decir, bueno, tengo que tener a alguien que sirva como, de alguna manera, como chivo expiatorio de esta violencia, o a quien debo expresar. Entonces tenemos dos opciones, básicamente. O es el otro, o soy yo mismo. Con yo soy yo mismo, básicamente las autoagresiones, el suicidio, cuando es el otro, es la violencia en el contexto de pares, o el contexto, digamos, de una violencia interpersonal propiamente tal. Así que no me parece sorprendente que haya más violencia, en el contexto chileno, por todo lo que se ha vivido. O sea, una seguidilla, yo diría, de crisis sociales, una suerte como de deconstrucción de la sociedad y del cuadro normativo en el cual nos basamos, con este cierto consenso social, esta suerte de contrato social que finalmente ya no lo vivimos de la misma manera. Y que eso se traduce en la escuela, de otra manera como, se traduce también en la escuela como otra manifestación de violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!